La pesadilla que muchos temen enfrentar. Despertar en medio de la noche con extraños irrumpiendo en tu hogar. No sabes cuáles son sus intenciones, y para ser sinceros, eso es lo que menos debería importarte. En esos momentos críticos, y sobre todo cuando tu familia depende de ti, la desesperación y el miedo deben convertirse en determinación en cuestión de segundos. Con el corazón acelerado alcanzas el lugar donde guardas tu arma para defensa del hogar, sintiendo la fría superficie metálica mientras los pasos de los intrusos se acercan. En este video no solo exploraremos el debate eterno sobre qué tipo de arma es mejor para proteger tu hogar. Una pistola, revólver, un rifle o una escopeta. También analizaremos en detalle las cualidades de cada opción y los distintos escenarios a los que podrías enfrentarte. Porque en esos detalles radica la clave para elegir el armamento adecuado para ti. Pero no te quedes solo con mi palabra, he recurrido al análisis de expertos con experiencia militar y en defensa del hogar, quienes brindan su visión profesional sobre el tema. Su conocimiento y experiencia te darán una perspectiva valiosa y fundamental. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Trivia rápida. ¿Cuántos allanamientos de morada o invasión de hogar ocurren cada año en Estados Unidos? A. 545.000. B. 754.000. C. 125.800. O T. 1.650.000. La respuesta la conocerás al final de este video. El requisito indispensable para un arma de defensa del hogar es que sea 100% confiable. No importa si tienes un rifle de última generación o un humilde revólver. Cualquier arma será inútil si tienes fallos o se encuentra en mal estado. Recuerda que le estás confiando tu vida a esa pieza de metal y polímeros, así que lo mejor es mantenerla lista para la acción. En segundo lugar, y a mi opinión más importante, es que estés muy familiarizado con el armamento, que conozcas todas sus virtudes y limitaciones e incluso que hayas probado de primera mano su poder en varios contextos. Imagínate tener a un extintor y no saber ni quitarle el seguro durante un incendio. Bueno, eso más o menos aplica igual con las armas. Teniendo presentes estas dos máximas, pasemos a evaluar cada tipo de armamento dependiendo del contexto en que se dé el allanamiento de morada o invasión de hogar. Las pistolas suelen ser el tipo de arma aconsejada para tiradores principiantes. Es una opción ligera, fácil de ocultar y relativamente intuitiva a la hora de la acción. Pero poder disparar no significa disparar bien. Muchos expertos recomiendan que en el caso de utilizar una pistola, lo ideal es que esté equipada con una linterna y un puntero láser. Esto en el contexto de una invasión del hogar. Estas herramientas serán tus aliadas en la oscuridad. La luz te brinda una visión clara del objetivo, eliminando la incertidumbre y evitando apuntar el equivocado. Y el láser te permite apuntar con precisión sin tener que quitar la vista de tu objetivo. Si bien ofrecen muchas facilidades en cuanto a portación oculta o concealed carry, como se dice en inglés, las pistolas no son el eslabón más letal en la cadena de armas disponibles. Eso está más que claro y eso es por un tema de calibres. No todas las pistolas tienen el poder de parada brutal de una Desert Eagle o Smith & Wesson 500. Algunos expertos afirman que la principal fortaleza de una pistola para defensa del hogar es su portabilidad, no su poder de fuego. Al emplear cartuchos que generan menos energía, aumentar la letalidad de cada disparo depende de la precisión, lo que se trabaja solo con años de práctica. Mientras menos poder de parada tiene la munición, se requieren más puntos de impacto de daño crítico, como la cabeza o el famoso centro de masa que abarca órganos vitales. Conocer esas partes del cuerpo y ser capaz de dispararles en una situación de tensión extrema puede ser un desafío enorme para una persona que no practica con constancia. Los calibres más populares para defensa personal y del hogar son el .380 ACP, el .38 Special, el 9mm y el .45 ACP, siendo el 9mm una de las opciones más usadas viéndolo en un contexto general. Algunas personas también optan por un .22 LR. Y claro que es letal si sabes ponerlo en lugares muy específicos. Pero no es nada recomendable en una situación de defensa del hogar donde no sabes las intenciones de organización del intruso o intrusos. En cuanto a plataformas, los preferidos entre los civiles son los revólveres de doble acción y las pistolas semiautomáticas. Los revólveres por su parte son sencillos de operar y no requieren de mucha fuerza física. Su fiabilidad es maravillosa. Difícilmente fallará en no disparar la munición, pero la precisión corre enteramente por cuenta del tirador. Al contar con solo 5 o 6 cartuchos dependiendo el revólver, quedarse sin munición es un riesgo concreto. De hecho, a mi punto de vista, realmente alarmante. La recarga en un revólver es más lenta que en un rifle o una pistola. En cuanto a pistolas semiautomáticas, hay un clásico que destaca por encima de todas, la Glock. El sargento mayor de Fuerzas Especiales Dan Brocos sirvió por más de 20 años y opina que las pistolas Glock están en la cima de la pirámide en lo que respecta a armamento de defensa personal. Mi elección es el modelo más universal, una Glock 19. Tengo una variante Shadow Systems MR918. Son fáciles de manipular, lo suficientemente pequeñas para hacer disparadas por una mujer o un niño y la munición 9mm tiene gran poder de parada. Por algo el FBI las utiliza, argumenta Dan Brocos. En otros países, la Glock también es una opción favorita. Por ejemplo, México cuenta con su Glock 25 en 380 ACP, u otros países latinoamericanos con sus Glock 17 o Glock 19 en 9mm. Algunas personas, entre ellas varios conocidos míos, tienen como opción principal una Glock, Smear & Wesson o Kanik con munición expansiva o de punta hueca, la cual es increíblemente letal y casi en la mayoría de los casos un solo disparo con una bala de punta hueca dejará inhabilitado a un agresor o invasor. Por ejemplo, el soldado de Fuerzas Especiales de la Guardia Costera y francotirador William Billy Leigh dijo lo siguiente. Personalmente, mi arma de cabecero de defensa en casa es una Glock 21 con dos extensiones de cargador que dan 15 cartuchos de punta hueca .45 ACP, una luz montada en el arma y miras nocturnas Glock. La principal diferencia entre las pistolas y revólver y otros tipos de armamento para defensa del hogar es que puede manipularse con una sola mano. La mano libre puede destinarse a abrir o cerrar puertas o mejor aún, para llamar a la policía en caso de que sea posible. Por lo general, una escopeta requiere ambas extremidades para su correcta manipulación y un rifle igual, a menos que seas un super experto con el uso de un rifle con una sola mano, lo cual no es tan sencillo como parece. Al tener mayor tamaño, es un armamento difícil de retener en caso de que la intrusión termine en una pelea mano a mano. Imagina que tu atacante es una persona de gran fortaleza física y logra sujetar tu escopeta con ambas manos. Eso puede transformarse en una situación aún más crítica dependiendo del largo y el peso de la unidad. Tomemos como ejemplo la Mossberg 500. Una de las escopetas más exitosas del mercado. En su versión más grande, el cañón puede medir 762 milímetros con un peso total de hasta 4 kilogramos cargada. En una casa de pasillos estrechos o con esquinas pequeñas, semejante armamento puede resultar engorroso. Pero claro, este tamaño viene con una ventaja. Una escopeta brinda un poder de parada brutal, casi inigualable. A distancias cortas, un solo disparo preciso de escopeta, ya sea en calibre 12, el más común, o en calibre 16 o 10, muy probablemente acabe con cualquier amenaza que esté frente al cañón. Además, a versiones de escopeta modernas también se les puede instalar linternas y punteros láser, al igual que a una pistola. El mercado de escopetas tácticas es amplio y pueden encontrarse modelos con peso reducido. El SEAL retirado con más de 20 años de experiencia, Gordon Evans, quien también ha sido instructor de tiro por más de 12 años, opina lo siguiente. Mi elección para un arma de defensa casera tendría que decir que es la escopeta del calibre 12. Puedes elegir entre cartuchos del calibre 9 para no penetrar demasiado o cartuchos calibre 00 y para un poder de parada real puedes cargar un slug, una onza de puro poder de parada. Si una escopeta es tu arma de elección, hay algunas precauciones a la hora de seleccionar la munición apropiada para tu hogar. Si vives en un departamento o en una cercanía a otras casas, los slugs, es decir las balas que utilizan una pieza única de metal en vez de perdigones, tienen el poder y la velocidad para penetrar paredes angostas, poniendo en riesgo a personas inocentes. Es por esto que existen cartuchos de escopeta pensados especialmente para la defensa del hogar, ya que tienen menor rango efectivo y evitan la sobrepenetración. Debido a su gran poder destructivo, las escopetas generan un retroceso fuertísimo y pueden ser difíciles de operar en rápida sucesión. Realizar disparos rápidos con una escopeta de calibre 12 no es para novatos y puede convertirse en un arma de doble pilo en el caso de abrir fuego sobre un espacio demasiado reducido. Al mismo tiempo, el poderoso disparo de una escopeta puede dejarte desorientado por el sonido y el flash generado. De verdad, es una cosa brutal. De hecho, es tan fuerte que podríamos tomarlo como una desventaja al usar escopetas en una situación de defensa del hogar. También existen algunos mitos sobre las escopetas. Uno de ellos sugiere que ni siquiera hace falta apuntar, ya que con dispara en dirección al objetivo, alcanza para reducir al enemigo. Esto es parcialmente falso. Al igual que cualquier arma de fuego, una escopeta requiere práctica para aprovechar todo su poder. Al mismo tiempo, existe la idea de que el mero sonido de una escopeta con acción de bombeo es suficiente para asustar a los criminales. Esto tampoco puede tomarse como una verdad incuestionable. Si bien es un sonido amenazante, nunca se sabe quién está del otro lado y qué intenciones tiene. Según el sargento Carl Erickson, las escopetas son armas fantásticas, pero tienen demasiadas limitaciones a la hora de emplearse dentro de una casa. Tengo casi tantas escopetas como rifles, conozco sus fortalezas y su versatilidad, pero hay un motivo por el cual, en cada operación que involucra rehenes o acción directa, las fuerzas de rescate emplean una carabina o subfusil como arma principal, dijo Carl Erickson. En los últimos años, los rifles se transformaron en una opción cada vez más frecuente para la defensa del hogar. Entre los aspectos más positivos se encuentra el volumen de fuego, pues los rifles pueden llevar cargadores con 20, 30 y hasta 50 municiones o más. Y sí, el tamaño es bastante mayor al de una pistola, pero eso no implica que un rifle sea necesariamente más difícil de maniobrar en espacios cerrados. ¿Recuerdas que te hablé sobre el riesgo de la sobrepenetración al disparar escopetas? Bueno, los clásicos cartuchos 5-56 del AR-15 tienen menor tendencia a traspasar paredes y estructuras sólidas, lo cual es un punto a favor en materia de seguridad, pero como dije, esto varía dependiendo del tipo de caza y situación en particular. Joe Dawson, SEAL con más de 14 años de experiencia, opina lo siguiente sobre esto. Consideraciones como la balística terminal y la penetración se reducen a la elección de la bala más que la elección del calibre, ya que hay balas populares de 9 milímetros que penetrarán hasta un metro de pared y balas de un rifle .308 que lo harán 15 o 18 centímetros. El sargento Carl Erikson, con más de 26 años de experiencia militar, está convencido que una AR-15 es la mejor opción para defensa del hogar, incluso por encima de una clásica Glock 19 o un escopeta. No tomes mi palabra, ve un polígono y usa tu pistola y tu rifle. El rifle será más rápido. Ahora repite los mismos disparos, pero al doble de distancia. El rifle no solo es más rápido, sino que más preciso, afirma Carl Erikson. Sus palabras tienen bastante razón. Las gravinas y rifles modernos están diseñados para ser prácticos y fáciles de recargar. Usualmente es más sencillo dominar una AR-15 que una pistola de gran calibre. Y eso sin contar que tienes más municiones a tu disposición, como ya hemos dicho. Otro punto interesante es que hoy en día existen un sinfín de dispositivos que puedes emplazar en tu rifle para que esté exactamente a tu gusto. Desde la precisión del gatillo a la altura de la culata, todo es modificable. El operador de Fuerza de Especiales, Frank Proctor, también es miembro del club de fans del AR-15. Puedo disparar bastante bien con pistolas, pero en el caso de que mi esposa requiera usar armamento, la carabina es una solución mucho más confiable. Las pistolas requieren muchísimo entrenamiento y las escopetas son pesadas y generan mucho retroceso. Por su parte, Kyle Lamp, quien estuvo 15 años en la Fuerza Delta, opina lo siguiente sobre sus preferencias de armas para defensa del hogar. Si tuviera que elegir un arma para la defensa del hogar, sería el AR-15. Yo prefiero el AR por varias razones. La capacidad estándar del cargador con 30 cartuchos significa que no tengo que preocuparme de recargas en un escenario de defensa doméstica. También puedo montar una luz y un punto rojo fácilmente en la mayoría de las plataformas AR. Te podrás sorprender que también he encontrado que muchos expertos coinciden en que una gran arma para defensa del hogar es una clásica y algo anticuada carabina M1. Las M1 son armas confiables que pueden soportar el uso y el abuso diario y seguirán disparando aún cuando estén cubiertas de tierra o lodo. Se produjeron cerca de 6 millones de unidades, por lo que no es difícil conseguir repuestos para mantener la carabina en forma. Además, es un arma ligera que puede ser perfectamente manipulada por personas más pequeñas o de baja estatura sin tener miedo al retroceso. Hablando de poder de fuego, la carabina M1 dispara cartuchos .30 que resultan bastante más letales que los .357 Magnum que ocupan algunas de las pistolas más poderosas del mercado. Otra arma que al parecer también es mencionada por expertos son los subfusiles, que podríamos decir son un híbrido entre rifle y pistola. No exactamente, pero vaya que tiene ventajas de una y otra. Hay varias buenas opciones como el AR-9, la SIG MPX, el Scorpion CZ Evo-3, etc. Esto solo por mencionar algunas. ¿Recuerdas la pregunta del principio que dice? ¿Cuántos allanamientos de morada o invasiones de hogar ocurren cada año en Estados Unidos? A. 545 mil B. 754 mil C. 125 mil 800 o D. 1 millón 650 mil Sorprendentemente, la respuesta correcta es la opción D. 1.5 millones de allanamientos de morada o invasiones de hogar ocurren cada año en Estados Unidos, lo cual equivale a unas 4 mil 520 invasiones cada día. Esta información fue extraída de la base de datos del FBI y está actualizada. Existen cuatro tipos principales de robos en este contexto. Robo consumado, entrada con fuerza, entrada ilegal sin fuerza e intento de entrada con fuerza. Aunque estos datos refieren a Estados Unidos, pues es uno de los pocos países que tienen estas estadísticas, es importante destacar que la invasión de hogar es un problema enorme en muchos países de Latinoamérica. Tú y yo lo sabemos muy bien. Y lamentablemente va más allá de solamente el robo, abarcando otros delitos también. Como cabeza de una familia, esto debería resultar por lo menos alarmante. Más allá del arma que elijas y de tu opinión sobre todo lo anteriormente mencionado, hay ciertos aspectos en los que todos los expertos concuerdan. Y creo que tú y yo también lo hacemos. Debes estar completamente familiarizado con tu armamento. Y esto se logra mediante una práctica constante. Además, el arma debe ser como un instrumento perfectamente afinado, ya que el mantenimiento adecuado es crucial para evitar cualquier fallo en momentos críticos cuando los segundos cuentan. Por último, es fundamental tener un plan y un curso de acción establecido para no depender únicamente de tus instintos. Si tienes una imagen mental clara de la ubicación de tu familia, podrás evitar disparar en esa dirección. Si no tienes ese mapa en tu mente, instruyeles que se tiren al suelo o se agachen. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que el uso de un arma en espacios cerrados es un recurso de supervivencia y que no es algo sencillo. Al final del día, la elección del armamento para proteger tu hogar es algo completamente personal y depende de múltiples factores. Entre ellos se encuentran el número de miembros en tu familia, sus edades, el tamaño de tu casa, el país en el que vives, el tipo de amenazas a las que podrías enfrentarte y la cantidad de agresores en caso de que ocurriera algo así en un momento de tensión. Si alguna vez te encuentras en un escenario de invasión de hogar, te prometo que te pillará desprevenido. Por muy vigilante que uno esté en casa, no es algo en lo que se está pensando siempre. No se puede y no deberías. Nuestros hogares son nuestros refugios, el lugar donde se encuentra nuestra familia y amigos y donde protegemos nuestro mundo. Sin embargo, cuando el mundo exterior irrumpe, es crucial saber cómo actuar con rapidez y determinación. Estarás lleno de nerviosismo, sentirás que tu corazón late desbocado en el pecho, la adrenalina correrá por tus venas y tu respiración se acelerará. Es posible que tus manos suden y que tu precisión se vea afectada. Por eso, necesitarás aprovechar todas las ventajas que puedas obtener. Para concluir, me gustaría citar las palabras del Navy SEAL Joe Dawson. La mejor arma es aquella con la que te sientas cómodo y capaz de defender tu vida y la de tu familia. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.com.mx. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas. Esto es Armapedia y te deseo un excelente día.